Bueno Junior, hemos regresado y tenemos la participación de Jason y la niña Laura. ¿Y quién más? A la una, a la dos y a las... Viene Jason, viene, va trotando y mira la niña Laura llega. Y miren Jason. ¡Uy, no le explotó! ¡Agárrala, agárrala Jason! ¡Ya, ya! ¡Uy, no le explotó! ¡Y viene Jason! ¡Y viene Jason! ¡Mete la carita Jason! ¡Viene Jason! ¡Jason busque, busque! Ya la encontré niña Laura. Y si ni uno la encuentra, pueden seguir buscando en los dos platos. ¿Pueden buscar en otro? Sí, denle. Vamos Jason, búsquelo, búsquelo, búsquelo. Vamos niña Laura, ¿y quién lo ha encontrado? ¡La niña Laura! ¡Mira Jason! ¡Ya la encontró Jason! ¡Vaya, la ganadora es la niña Laura! ¡Ay, yo! ¡Ya estornudé! Seguí, pero yo... ¡No, no, 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 no! Niña Laura en la foto. ¡Ay, la blaque! Ya no hay necesidad ya. ¡Flaquito! 2 mil dólares donde ver dónde ponérselos la niña laura vaya señor vaya a lavarse a la pila vayas en cual va a poner ahora, en cual va a poner hasta que nos limita aquello vaya pa ya está haciendo la masa ya ya está haciendo la masa para el pamba vaya pa Junior manos a la obra Junior ajá manos a la obra ¿y es cuánto uno vos? en los dulces? ahí están los dulces sí ¿qué grupo va ahora? la Melissa el grupo 3 o el grupo 4? el grupo 4 después va el grupo 5 va para lo más esperable creo que va a salir para aquello que queríamos es que ¡qué rico! que no va para el grupo nosotros, no va el grupo 4 no, la Melissa es el grupo 4 eso no es el grupo 4 ah pues nosotros somos el grupo 5 ah pues sí ya voy a pasar yo ya como me veré ¿cómo? me han metido a esto miren dos ayer sorpresa una sorpresa una sorpresa y este ¿qué lo hacemos? por ahí pongamos lo mejor porque no puede cansar vaya Junior si quieres si quieres voy a alistar yo después voy yo y después tendremos una sorpresa alguien inesperado y que no pierda el demás video miren que bonito va a estar la sorpresa creo que vamos a poner un poquito más de un payasito vamos a tener ajá de verdad dos payasitas bueno va llame bueno yo no tengo que dejar el dulce muchas pero cuando hay otras parejitas podemos mirar para atrás ¿verdad? ¿por qué? uno bueno buenísimo yo también a la una a la dos a la dos a la dos preparados a la 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 ¡Venga, se me alisa! ¡No, no, se me alisa! ¡Una foto! ¡Vaya, una foto! ¡Ahí están los cachitos! ¡Vaya! ¿Se pueden ir ustedes dos? ¿Y quién va a esconder? ¡No! ¡No, no, no! ¡Yo no quiero ir a esconderlos! ¡No! ¡Vamos los otros! ¡Ay, yo voy pa! ¡Venga, venga, venga! ¡Vaya, Giovanna! ¡Claudia, venga a grabar esta! ¿Le hacíamos una brometa? ¿Sabes cuándo? ¡Y me acabo de ir a lavar las manos, mira! ¡Claudia! ¡Vaya! Pero no sé si... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al otro lado! ¡Vamos a ver! ¡No! ¿Y ahorita dónde lo van a esconder? ¡Vamos! ¡Vamos a ver cómo sale! ¡Y después lo vamos a volver a repetir! ¡Y después lo vamos a volver a repetir! ¡Ajá! ¡Solo para que lo vuelvan a hacer! Ahí si van a... ¡Ya la segunda ya van a hallar! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Sí! ¡Hagan la mentira que están metiendo! ¡Uno! ¡Hace la mentira! ¡No la mentira! ¡Sí! ¡No la mentira ahí! ¡Vay! ¡Vay! ¡Ya! ¡Vámonos para allá pues! ¡No! ¡Hay que estarle un ratito más porque le van a saber! ¡No! ¡No! ¡Solo van a decir que ya la esconderon! ¡Vamos a esconder una! ¡Para allá la escondimos ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver si ellos lo hallan! ¡Vamos! 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 ¡Bueno! Bueno, vaya Yo la voy a chiflar ¿Están listos? Muy listos ¿Y yo? Uno, dos ¡Vamos! ¡Chula! ¡Chula! ¡Casi! ¡Ay, Dios! Estos quieren darme dos besos, muchachos Si no hay en el otro, busquen el otro ¡Soplen, soplen! ¡Soplen, Saúl! ¡Vayan, busquen el otro! ¡El otro, el otro! ¡Estás afortunado, muchachos! ¡Ja! 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 ¡Ahí me acordé! Ahora sí lo van a meter mucho Ahora sí Pero lo cambian mucho porque la niña Melissa vio, desde allá se ve Ah, lo bueno es que ella no va a participar Ah, sí Es lo bueno Y siempre los que ganaron Siempre van a participar No Los perdedores Ah, yo ayer mucha Pero solo usted va Si, la melisa no hay yo Ajá Vamos a ver Ay, si, ya la quiero ver mucha No, último mucha Ya lo quiero ver Ya la sorpresa Vamos pues, véngase Vamos los niños, Laura Ajá, para que veamos A ver, qué dicen ellos A ver, yo, yo digo Shh, cállense Shh, cállense Sí Bueno, muchas, a ver Yo la taca ahora Lo mismo Chifla, amigos Vaya, muchachá Gustavo va a chiflar ¿Va a chiflar, niña, Laura? Sí, yo Ok Vaya Uno Dos 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 Y Tres Regresame al siguiente video No, mentira Tengo 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 Son guerreros, men Son guerreros, men Ahí ya los ha ido a Saúl también Bueno, los dos Ganaron Los dos Bueno, los dos Ellos dos se van a Vale, una fuerte Otra Pero hoy con los dulces Hoy no es la pichuga ¿Ah? Hoy no es Bien Así estaba yo Ey, no, no Las cejas pintadas de blanca Como se les pega Los plaques Vaya, lo que le damos los dulces No lo puedes comer ¿Vaya, mamá? ¿Vaya, mamá? ¿Vaya sorpresa? No El desempate Comienza ya Ah, no Manuel y Lara Comienza Yo gané No No Yo gané ¿Quién hallo? Usted Vaya No, Jason Yo lo hallo primero Él hallo Él hallo Él Él hallo Le dije Ella la hallo Usted va a participar Pero va a participar con otro Sí Yo gané Ajá Yo no, ¿verdad? No Yo la he Usted ganó Es que me voy a llevar de pronto ¿Quién quiere leche? Nada ¿Quién quiere leche? Bueno Ustedes que son los primeros Pueden irse para allá Y los otros más Esconder los dulces Bueno Véngase Para él Los demás Pueden, para allá Les voy, para allá Ok Ah, pues bueno Bien Porque usted Usted no es la primera Ay, chuga Yo decía, pues Ven Ay, no Mucha ¿Para qué gané? Pero mire Este Si no hay en un plato ¿Qué buscan en otro plato? Porque ya son los últimos ¿Y la sorpresa? La sorpresa de último No Yo digo La sorpresa Va a ser la mejor Y con toda la harina ¿Digo, pa? Ajá Sí, sí, sí Bueno Y vamos a poner otros obstáculos Sí ¿O solo eso? Sí, solo eso ¿Seguro? Ya lo saben No, no lo saben Hoy no hago una vuelta aquí a Sevillo Ajá Tampoco Nunca van a venir Peor la sorpresa ¿Qué va a ser? La chanita viene La chanita viene Se tienen que ir a hacer vejigas con agua Para la puerta Vamos Voy a ir con vos Vejigas Me he enterrado Me he enterrado Voy a ir a ver allá con los junios No 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 le costó quitárselo Me he enterrado la vejiga ¿Ah? Ahorita vamos a ir todos A ayudarle a Papi Sugar Oiga esto Oiga esto Oiga esto Aquí dice que yo soy una vejiga Vamos Ayer le vamos a ir a ayudar a Papi Sugar A hacer vejiga Vamos a ayudarle para avanzar más con el tiempo Vamos a ver quién es No me conoces Mira cómo he tomado Por su boca Ni modo vos Es que es el del camión Es el camino hacia el terror ¿Quién ha visto esa película? Yo la veo Señor, tengo igual a la película que estaba viendo Ella que aparece en la momia Y se llama la momia en camino Ah, que nunca la he visto Ella dice Ey, usted El camino es el terror El camino es el terror Vaya, es sin terror Vaya No es camino hacia el terror Mejor para Bichu y Saúl que se quedan aquí haciendo esto Y nosotros vamos mejor para ustedes Para ser más grandecitas Para besar Vaya, ahora Imanuela explotó ¿Quién le explotó? Dos A saber A saber A saber A saber No Vaya ¿Quién le va a quedar con? Todos los otros dos Solo yo Solo yo Solo Vamos a ir a un asentando Vaya a sentarse Vamos entonces allá Le aticamos sobre la sorpresa No, 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 no No, no Ay, mucha ¿Qué tal? Pérez, calma, abuelito Bueno, les voy a hacer el siguiente video Donde ya está La Ara y Emanuel 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 los va a hacer ganada ¿Verdad, Emanuel? Y la Ara también exactamente Los dos ¿Quién le va a hacer ganada?